Música Bueno, aquí estamos en décima travesía de Camping Top Castle, desde Castillo del Año a Yacachuna y después de 11 años volvemos a estar aquí, estuvimos la primera y aquí seguimos, esperamos que por muchos años Música, que nos vamos al agua, un saludo Música 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 Y ahí dicen que entran a las embarcaciones Felicia a cargar agua potable. Había ante un cañillo de agua dulce y la prueba de las embarcaciones Felicia entraba perfectamente ahí. Y además el refugio, cuando hay temporal, es que se mueve el agua. En el tiempo de la guerra civil se usaba para un contrabando y esas cosas. Oh, I wish I, I wish I... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!